Hoy y siempre contigo, estos son los Bukis. Les quiero presentar a mis compañeros, si no hay mucho pedirles un aplauso a cada uno de ellos, iniciando con nuestro baterista nacido en Uruapan, Michoacán, su nombre es Pedro Sánchez. Un abrazo fraternal a nuestros amigos de Zacatecas, también que esta noche nos acompañan. De ahí de Zacatecas es nuestro percusionista y segundos teclados, fuerte el aplauso del elemento más reciente con los Bukis, su nombre José Pepe Guadarrama. También de Zacatecas a cargo de los primeros teclados, el brazo derecho de los Bukis, fuerte el aplauso a Roberto Guadarrama. Del Estado de México, muy cerca de nuestra capital mexicana, el pachuco bailarín de los Bukis, fuerte el aplauso a nuestro bajista Eusebio, el Chivo Cortés. Del Merito, Michoacán, de un pueblo pequeño llamado Ario de Rosales, de la guitarra como siempre, mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor, fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís. El Chivo Cortés Buenas noches amigos de Los Ángeles, ¿cómo están todos? ¿No se escucha cómo están? O como dicen por acá, ¿cómo están? Ok, aquí estamos con todos ustedes, contentos y felices, pues de que nos hagan nuevamente partícipes de esta noche tan bonita para todos nosotros, como lo es el sábado de gloria. Dios los bendiga y a todos ustedes gracias por el apoyo que le han enviado a nuestros más recientes discos y entre ellos también nuestra película. Yo quiero pedirles un aplauso si es posible, yo sé que es mucho pedir después de que ustedes están batallando bastante por ahí, pero si es posible para darle un ánimo, un alimento más que nada moral esta noche para que las canciones que traemos para todos ustedes las canten como debe de ser, como solamente lo sabe. Y que los amigos los buques queremos que todos disfruten con nosotros, al frente de nuestra agrupación de los buques, fundador de nuestra organización, diario de Rosales, Michoacán, nuestra primera y única voz. Aquí tienen la voz y el sentimiento esta noche de mi hermano Marco Antonio. Gracias por ver el video.